Yeah, motherfucker, esto va así Joder, escaramanga, golden gun en la manga El cilindro pa'l lado izquierdo me carga Es very larga, no es raro que por el pantaca me salga Rato al cobillo, pizza, gacha Termino la botella de coñac ya Con una tacha, abro gabardina, guacha Golden nabula y que escaramanga, brownina tanga Joder, vete, saldra, caro, no cinganga Quien me jode se enfanga, escribe su esquela Me echo un pedo, viejo en el hood la estela Esa que saborea, proma y ojete Con tu vieja me doy el filete, límpiate y vete Charro no callina, patu kelly con gasolina Y nahan, quien la otra, vaselina Power light, robina, huevazo laica con alta Charro, washi, hit, rat monkey, sumatra Yes, don, will you realize that my shit don't stop Hands clap on, snare drum tap on Word up, baby Yes, yes, don, will you realize that my shit don't stop Hands clap on, snare drum tap on Word up Yo es caramanga, por toro like rumanian Bebo unos chatos con maniga damian Mi amigo imaginario, los de tu pose ayer salieron del armario Charro es malfario, hardcore like hepatitis A tu pose no le man las titis Mano perro, he at big tiri Charro, lírico, bukaque, fin del guateque Sacois de manteca, tenla y pegue Cinco de los grandes en un cheque Fresco como colgate Tengo la booty farra, tu trae pan con tomate Tu pose fumacipo de bebenes, make man Hot like magma, hard for a wild man Tu pose aún huele a puta naftalina Living in a closet, tienen vagina Soy un villano, río mientras me agrio a mi china White type power, power light romina Yes, 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 yes When you realize that my shit don't stop Hands clap on, snare drum tap on Word up Yes, yes, yes When you realize that my shit don't stop Hands clap on, snare drum tap on Word up Yeah ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Esto es la ópera prima Tu prima la tengo en fila en la ópera, ¿sabes? Soy tan hardcore Que los chichotes cagan diarrea Pero líquida, pero vamos Que parece Esa mierda que Agua, ¿sabes? Eso que beben los peces O viven ahí, no lo sé Yo solo se pinonzo a mis sombroní Si